¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Le mandamos un beso a un lado a todos los que están enganchados y a la gente que está viendo ahora este pequeño, pequeño, pequeñito cosito como para que la pasen bien. Vamos a presentar un par de bandas nuevas. ¿Cómo andan? ¿Bien? Aquí tienen el WhatsApp para las bandas nuevas que quieran mandar mensajes y quieran mandar el video. Lo pueden hacer, ¿eh? 15, 33, 13, 26, 74. Así que a todos los que están enganchados y díganme de dónde están viendo. ¿Qué onda? ¿Qué onda con tu asunto? Mucha música. Escuchá, escuchá. Un poquito de lo que pasa en la capital federal, ¿eh? Ahí estamos, a ver. A la gente del lugar le mandamos un beso a un lado y a todos los que están enganchados. Nos han pedido los charros. Bueno, gracias por pedir los charros. Nos piquen sombras. Algo haremos después, pero no te olvides. Escuchá la radio. www.lamovidaradio.com O bajate la aplicación. De bajar la aplicación es muy fácil. Buscálos como La Movida Radio Play Store. La Movida Radio, te la bajás al celu y ahí tenés. Escucha, arriba. La Movida Radio. Un beso grande para todos los que están enganchados viendo a un poquito más de Lugano. Le mostramos Lugano, a ver, para los que están de aquel lado. Ahí estamos, ¿eh? 15, 33, 13, 26, 74. Es para que... Que pidas música. Que pidas música. Está lindo. Estaba nublado antes, pero ahora no. Bueno, chicos, vamos a darle mucha música porque hay muchas... Muchas bandas nuevas, así que a todas les mandamos un beso enorme. Está mi perro ladrando desde aquel lado, así que... Mi perrito un beso enorme. ¿Dónde estará, señores? Creo que está por acá. Ahí está. El que va a venir ahora se llama El Fumarracho. Le mandó el video a través de WhatsApp. Y le dije, bueno, después te lo vamos a poner para ver qué onda. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Y esto es para ustedes, ¿eh? El Fumarracho, mirá. El Fumarracho. El Fumarracho. El Fumarracho. El Fumarracho. ¡Ay, cómo me engañaste! 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 Ay, cómo me engañaste Ay, cómo me engañaste Me hubiese gustado un final feliz Me toca tropezarme y hoy tengo que seguir Me hubiese gustado un final feliz Me toca tropezarme y hoy tengo que seguir Ay, cómo me engañaste Ay, cómo me engañaste Ay, cómo me engañaste Y hoy me voy, no quiero más tu amor Y hoy me voy, no quiero más tu amor Y hoy me voy, no quiero más tu amor No te olvides de bajarte en la aplicación de la radio www.lavodideincarritos.tv Entra a nuestra página, ahí tenés la radio Y tenés para que puedas ver estos videos de bandas nuevas Sí, también a toda la gente del interior un beso enorme Gracias, quieren que les muestre un poquito más del barrio Ahí está, un poquito más del barrio Y un poquito más de música Más música que quieren Bueno, si piden, piden Clásicos de clásicos Uno más, a ver Ahí está 15, 33, 13, 26, 74 Me gusta Mirá como están andando los autistas por ahí Mirá, estamos en vivo Mirá, mirá Aguante los chicos de Lugano con cariño Vamos a bailar, eh Arriba Escuchá, mi amigo Oscar Belondi Es grande, che Un amigo, un beso grande para Oscarcito y a todos los que, bueno, tienen buena onda Bueno, le estaba contando que había muchos Muchas bandas nuevas y muchos videos muy, muy bonitos El que viene ahora es de una amiga que estuvo en la movida Así que esperamos que ella vuelva Así que vamos a cortarle la musiquita a Oscar Belondi Despacito Porque si viene la dana Espero que les guste No te olvides Mandar tu video Mandar en un WhatsApp O si podés, a la página 15, 33, 13, 26, 74 Cortame la musiquita A ver si podemos cortarlo Señores, a ver qué tal sale esto Si les gusta Ella es la dana Ya es hora de hablar con la de Y aunque duela, Dios, tengo que decir Es que esta relación Que no me hace feliz Y no quisiera más seguir así Mil veces ensayé esta confesión Siempre en el intento para hacer No quiero hacer sufrir A ese corazón Que sigue enamorado hoy de mí Es que me falta valor Para decirte en la cara Que ya no te quiero Que no siento nada Y me falta valor Para pedir que te vayas Que sigas tu vida Que ya tu amor no me alcanza Que sigas tu vida Que ya tu amor no me alcanza Mil veces ensayé esta confesión Y siempre en el intento para hacer No quiero hacer sufrir Ay, a ese corazón Que sigue enamorado hoy de mí Es que me falta valor Para decirte en la cara Que ya no te quiero Que no siento nada Y me falta valor Para pedir que te vayas Que sigas tu vida Que ya tu amor no me alcanza Que sigas tu vida Que ya tu amor Que ya tu amor no me alcanza No me alcanza No me alcanza La radio Los invito Ahí estamos Que pasa que estoy acá Y ahí arriba Así que espero que les haya gustado La dana Espero que A mi me encantó Me encantó Bueno Si hay más bandas nuevas Escuchen la radio Ahí está Escuchen la radio Y como si fuera poco Tienen que mandar el video Tienen que enviar el video A ver que tal Que onda Que les gusta Que les parece Ahí tenés Mirá Querés tener la aplicación Bajate la aplicación Buscarnos en Play Store Y listo Así nomás Así nomás Escuchá Más música Arriba Más música Le mandamos un clásico Para que lo diviertan Para que lo disfruten Para que la pasen bien No te olvides 1533 13 26 74 Ese teléfono Así que bueno Gracias a todos los que están de aquel lado Tienen que mandar el video A ver si encuentro el cartelito Acá está Me estoy yendo gente Ahí está Más música Uno más A ver Como te lo digo Que te necesito No encuentro palabras Para convencerte Que tengo en mi pecho Con mi pecho Más música Uno más Uno más Uno más Oh Atata Con amor Que la pasen bien chicos A ver un poquito Querían ver un poquito La ciudad de noche Se hizo de noche Se hizo de noche de repente Así que bueno Espero que De otra parte No De noche De noche Le vamos a mostrar un poquito Ahí está Eso es en vivo ahora Eso es lo que pasa ahora En vivo En la capital federal Es de noche Es de noche en Lugano Aguante la gente de Lugano Y todos los que están por todas partes Viendo y disfrutando La modega de Carlitos Así que bueno Che Que la pasen bien Un beso grande a todos Bien Vamos limos No Chau 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 Gracias.